Muchas gracias por quedarse en Noticias del Congreso esta noche. Vamos con más información. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que 20 de los 72 perfiles para ocupar un cargo como magistrado o magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentran impugnados, por lo que afirmó, están en la búsqueda de acuerdos para que la próxima semana se aprueben los 52 nombramientos que sí cumplen con los requisitos que se han solicitado por ley. Estoy optando, junto con mi grupo parlamentario y los aliados, en sacar solamente 52 nombramientos de los 72 y los que están en pendiente resolución, dejar que siga su curso legal. Yo creo que no rebasa de la próxima sesión. Iniciaremos con las comparecencias quizá esta semana. ya será un tema de la Comisión de Gobernación que preside la senadora Mónica Fernández.